Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Gracias por esta colaboración, por esta atención, porque definitivamente tenemos que seguir sumando esfuerzos para poder apoyar más a la población campechana. Sabemos que hoy el principal problema en uso de las demandas ciudadanas que tenemos es justamente la falta de oportunidades, la falta de empleos. Y en esta ocasión me complace que sea también a través del CECACI 40, porque sabemos que van a estar en buenas manos, van a aprender a hacer algo importante, que les genere recursos, que los hagan sus propios clientes, que eso también es muy importante con sus tiempos, y que puedan ganar haciendo algo que disfruten, que les guste, y que pues ya aprendieron ustedes en esta ocasión, pues aquí con el CECACI, y a través de emprendimiento y de desarrollo económico. Así que, pues muchas gracias, ojalá esto les funcione y les sirva a muchas de las familias campechanas, que para eso se hace, porque pues aquí vivimos todos y queremos lo mejor para el municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Comenzaron de ventana.